Llegué a este cielo gris a reclamar lo que me pertenece Buscar en la metrópoli de todo menos suerte De un modo separarme de lo que me hacía débil Cansado de escucharlos decir que no se puede Ayer lágrimas de escena, hoy con todo vale estudio A punto de bajarme y solo decir que no se pudo Pero na, no soy del tipo que renuncia así de fácil Aparte las señales me lo dicen, te lo juro La vida es un sueño y tú buscando amor feo Ya vamos a reflejarnos en el oro del trofeo Pero hoy día toca seo y de nuevo fideo Pa' mañana have the breakfast viendo el nuevo video Yo soy de aquellos que no se olvidan con facilidad Y si he demorado tanto es que lo bueno tarda más Vivo rap el día entero y ya no quiero demostrar Porque ellos saben quién soy yo Y aún así no me la dan, que se jodan hermano Voy a subir el nivel y va a ser tanto Que no van a poder prescindir de él No se puede tapar el sol con un dedo Ahora intenta tapar ocho que este equipo es de ensueño La calle respira, algo nuevo en la corriente Y no puede definirse porque el límite no tiene Pero está pasando en Chile Lo firmo con mi sangre a kilómetros de casa Que voy a volver gigante Regalos y diamantes Un flow cada día más brillante Y un espacio para aquellos que no me apoyaron antes Sin rencores, haciéndome inmune al veneno Impropenso a elevar las vibraciones ¿Por dónde me muevo? Voy a comprarme el medallón como Joey Voy a volver sin miedo si debo empezar de nuevo Shorty Estos versos sin un norte son mi vida entera Florecen los machitos aunque no sea primavera Créeme que no tengo ideas, solo sigo al corazón Y que sea lo que sea, eterna filosofía Cómo aprender No me falta batería, yo los hago prender Tengo cosas pendientes, hay mucho que hacer Esto va para el destino, ya nos vamos a ver Siempre tuve el miedo de hacer algo Por eso es que ahora no me estago No siempre me sale como quiero, pero vamos Si ahora tienes miedo, ven y tomas en mi mano Todo lo que he puesto, sé que no va a ser en vano Y si le fabrico una bacteria con mi mano Fama, dinero, secundario Salud pa' lo mío, no necesario Siempre tuve el miedo de hacer algo Por eso es que ahora no me estago No siempre me sale como quiero, pero vamos Si ahora tienes miedo, ven y tomas en mi mano Todo lo que he puesto, sé que no va a ser en vano Y si le fabrico una bacteria con mi mano Fama, dinero, secundario Salud pa' lo mío, no necesario Yo, orly No, no, no Yeah, no, no, no Yeah Uh, uh, yeah Uh, uh, uh Yeah No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y ya está.